La Tierra del Olvido, Indio Tairona y Helado de Leche fueron solo algunos de los temas que se escucharon en el gran concierto a Santa Marta que la Universidad del Magdalena brindó en la Catedral Basílica con la majestuosa interpretación de su orquesta sinfónica. Super bien, me transporté a mi juventud. De verdad fue emotivo, majestuoso y presenciarlo en vivo me llena de nostalgia de seguir amando a mi ciudad. La madre de todas las iglesias colombianas fue testigo de este hermoso regalo que la Alma Mater le brindó a la capital del Magdalena como parte de la celebración de sus 499 años de fundación. Digamos una simbiosis muy bella de expresiones musicales que tienen mucho de parecido con la inspiración divina. La música es desde siempre uno de los medios de expresión de la belleza de Dios en medio de nosotros. El evento fue antecedido por el acto litúrgico de víspera de fiestas patronales de Santa Marta. Santa Marta fue fundada el día de la celebración litúrgica de Marta de Betania, la hermana de Lázaro y María. Esta serenata hace parte de la iniciativa Yo Cuento por Santa Marta, liderada por el rector Pablo Vera Salazar y con la que desde la Alma Mater seguimos sumando acciones positivas por la ciudad en conteo regresivo para los 500 años que cumplirá en el 2025. Santa Marta es distrito turístico, cultural e histórico. Necesitamos poner en valor la historia y las culturas, toda esa cultura que hoy en el concierto fue un reflejo de esa riqueza que tenemos y de ese talento que tiene la Universidad del Magdalena para Santa Marta. Así que Santa Marta, tu universidad va a seguir trabajando incansablemente para construir un futuro mejor para todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!